¿Qué es la situación por la cual estamos atravesando? Como si fuesen pollo. Apuñalada, señor general. ¿Dónde está la patrulla que tiene que estar en las calles? ¿Dónde está, señor general? ¿Volvieron las bandas que aquí habían desaparecido y debajo del puente del Colegio Santa Rosa de Lima, que ahí es que operan, están plantadas ahí las bandas? Así que es un reto para usted caerle atrás a esos delincuentes para que dejen de asesinar a nuestros jóvenes. Y le decimos a nuestra juventud, cuídense. Cuídense ustedes, porque aquí no es verdad que hay seguridad ciudadana. Están acabando con nuestra juventud y es lamentable. Así que exigimos más patrullaje con nuestros ciudadanos y ciudadanas, porque esto es lamentable.